El Palacio de la Revolución devino este viernes escenario para el reconocimiento a un grupo de mujeres y hombres que luego de intensos años de entrega y trabajo en la dirección del Partido Comunista de Cuba pasan a desempeñar otras funciones o se acogen a la merecida jubilación. El vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros, Humberto Camilo Hernández, dio lectura al resumen del acta de entrega y recepción de cargos de los miembros del Secretariado del Comité Central, un proceso que incluyó un amplio plan de actividades en el que, junto a la entrega de documentos y la presentación e intercambio con funcionarios de los respectivos departamentos, se realizaron encuentros con los bureaus provinciales del partido, las direcciones nacionales de las organizaciones de masas y visitas a centros de interés. Consideramos que la entrega y recepción de los cargos contó con la debida calidad y profundidad, estando los compañeros promovidos en posibilidades de desempeñar adecuadamente las nuevas responsabilidades. El resumen del acta fue firmado por el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y el primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Cano de Bermúdez. Los compañeros Lázara Mercedes López Asea, Jorge Cuevas Ramos, Olga Lidia Tapia Iglesias, Omar Ruiz Martín, Víctor Gaute López y Averardo Álvarez Gil, recibieron diplomas de reconocimiento de manos del primer secretario por su entrega sin treguas ni pausas a la revolución y el partido. Por su parte, José Ramón Machado Ventura recibió un cuadro con imágenes suyas junto a Fidel y Raúl y un álbum con una selección de fotografías de momentos significativos de su presencia desde la sierra a nuestros días, junto a la eterna gratitud de sus compañeros por su ejemplo, dimensión humana y revolucionaria y sus enseñanzas. El comandante del Ejército Rebelde expresó el agradecimiento de los cuadros salientes y reiteró la confianza en quienes asumen el relevo. Cuando hablamos de la renovación, de los cuadros nuevos y hablamos también de la continuidad, yo quiero alertar directamente que la continuidad hay que verla como algo que, como dice la palabra, no es más de lo mismo. Quiere decir que la continuidad no es que los compañeros ahora no tienen que estar repitiendo o haciendo lo que durante años hemos hecho nosotros en determinadas circunstancias. La continuidad es la continuidad desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de lo que requiere nuestra revolución para su fortaleza, para su futuro, la estabilidad, la firmeza. Machado Ventura ratificó su compromiso y el de sus compañeros con la defensa de la revolución. En nombre de los compañeros que salen en estos momentos de sus funciones y en el mío propio, que, rememorando la frase del compañero general del Ejército, Raúl Castro Ruz, nosotros también tenemos el pie en el estribo. El proceso que se ha realizado entraña una belleza de vida que solo está presente en una revolución como la nuestra, aseguró el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, en las palabras centrales del acto. Expresó que la entrega de responsabilidades se caracterizó por la honestidad y el compromiso al trabajo. Los que hemos estado involucrados en esta entrega somos personas, amigos, compañeros, de militancia, de ideas y del trabajo del partido, que en todo momento y sobre todo en los últimos años hemos estado involucrados en tareas comunes, hemos estado compartiendo procesos, compartiendo responsabilidades, tratando de empujar el país y tratando de perfeccionar nuestro socialismo y lo hemos hecho también sobre la base de los postulados y la unidad que siempre han exigido Fidel y Raúl. Díaz Canel reconoció la oportunidad que recibieron quienes hoy dirigen el trabajo del partido de participar y aportar al proceso de la revolución junto a la generación histórica. Yo tengo la convicción de que todos, desde cualquiera de los lugares, desde cualquiera de los escenarios donde estemos presentes, vamos a seguir contribuyendo a la revolución, vamos a estar presentes, vamos a estar participando. Los que hoy irán a otras tareas o a otras funciones o a otras decisiones en sus vidas van a ser también siempre seguidores de lo que se va haciendo, serán críticos oportunos de lo que puede estar saliendo más, darán el aliento que se necesita cuando se enfrenten situaciones complejas, aportarán con su experiencia y también serán fuentes de consulta para las tareas que quedan por delante, que además sabemos todos que las estamos desarrollando en medio de una situación sumamente compleja. Significó el primer secretario del Comité Central que este ha sido un proceso de entrega y de trabajo en el que se ha estado reflexionando y evaluando cómo articular la continuidad en el seno de la organización partidista y sobre lo que ya se ha intercambiado con nueve de los 16 territorios del país. Vamos a estar todos participando continuamente en la revolución, seguiremos todos aportando y yo creo que siempre vamos a, en nuestra manera actual va a estar la convicción de que vamos a defender la unidad y de que vamos a defender esa continuidad. Muchas gracias. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.